... Se trata de una licitación que cubre diversas expectativas. Por un lado lo que significa la cuestión ingeniería y arquitectónica. Es un volumen de gran desarrollo, es un alarde tecnológico. Su luz solamente ya lo va anticipando, 100 metros por 150 metros de luz. Con algunos espacios conexos, alcanza los 18.000 metros cuadrados. Y se ofrece como área de distribución y exposición de todo tipo de productos. En principio, es un lugar que puede convocar a diversos emprendedores para cometer desde así entonces sus propuestas. Y poder trascender la propia ciudad de Rosario y apuntar a lo que significan mercados más ampliados, provinciales, nacionales e internacionales. En este lugar entonces, Rosario ve culminado una larga aspiración de contar con un predio de estas características. Y para la propia provincia, es un motivo de orgullo contar con un lugar de esta tipología, de este volumen, de esta magnitud. Y a su vez también con este emplazamiento estratégico. Estamos seguros que construido el mismo, es un proceso de dos años y medio, tres años tal vez, va a ser un lugar de alto nivel de convocatoria. Y para todo tipo de utilización, que va a poder cobijar nuestros adelantos industriales, productivos, lo que está vinculado al agro, y todo tipo de emprendimientos. Así que también esto apoya y apunta a la convocatoria a pequeños y medianos emprendedores. Es un punto de enclave estratégico y tiene que ver con los grandes corredores. La influencia hoy de la conectividad por la hidrovía tiene en Rosario, un puerto cuyo calado trasciende los 30 pies. Lo cual habla que es un puerto de carácter internacional, se puede decir, interoceánico. Ese punto de vista es un punto de alto nivel estratégico y de convocatoria. Por otro lado, como decíamos recién, los vínculos terrestres, que tienen que ver con la incidencia del ferrocarril por un lado, y su proceso de reactivación, básicamente desde el Gobierno Nacional, anunciado para el grano Cargas. Y por otro lado también los vínculos terrestres, de camión o vehículo que nos comunican con rapidez, o por lo menos con propiedad, hacia lugares tales como el oeste, vía autopista Rosario-Córdoba, con el norte, vía autopista Santa Fe-Rosario, y con el sur, obviamente, autopista Rosario-Buenos Aires. O sea, un lugar de todo punto de vista, está considerado estratégico y con una excelente ubicación. A su vez también nos olvidemos que este predio es una zona que se ha determinado como área industrial. Aparte de la conectividad que decíamos, la posibilidad de que productos se desarrollen en las adyacencias de lo que es el predio ferial, viene a mejorar las condiciones y habla de un Interland que tiene justamente este tipo de carácter. Dicho en términos estratégicos, la figura del clácter, o sea, el racimo, donde se agrupan, a nivel de que pasa también con un racimo de uvas, diversas empresas formando un conglomerado. En este sitio, entonces, puede ser el lugar de exhibición de todo ese conglomerado, de ese racimo, que justamente lo constituyen los que están ubicados en la área industrial y quienes concurran al mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!